Habitantes de las colonias panorámicas del Fortín y División Oriente tiran su basura todos los días y a todas horas en la calle Los Reyes, omitiendo el aviso municipal de prohibición y de multas. La esquina se convirtió desde hace cuatro años en basurero y un foco de infección, afectando sobre todo a quienes viven cerca. Es el caso de Irma González Flores, quien como principal afectada pide a las autoridades correspondientes envíen de nuevo a un inspector que controle esta contaminación. Y es que dijo, pese a que los carros recolectores de basura pasan sin falta todos los días, los vecinos por comodidad no aprovechan el servicio y prefieren tirar su basura cuando quieren. Porque eso ya es demasiado, los vecinos se molestan si uno les dice algo, vienen a tirar sillones, colchones, jeringas, bolsas que dializan a, pues a, no sé, vecinos que viven por acá y ya eso es insoportable. Les dice a uno algo, pero no hacen nada, o sea, se molestan. Todavía dicen que aquí nadie les prohíbe tirar basura. Tengo hijos pequeños y están oliendo todo eso. Incluso hay una camionetita igual de municipio que pasa todos los días. Y yo creo que por eso los vecinos también ya se acostumbraron y pues bajan su basura y la camionetita pasa y lo recoge. Pero si la camionetita pasa como nueve y media, a las once y media, ya me vuelven a dejar basura. Entonces es todo el día que se va acumulando la basura hasta el otro día que pasan a recogerla. Esta esquina ya se volvió hogar de ratones, perros, pepenadores y hasta de grafiteros, agregó Irma González, porque los anuncios de prohibición son burlados y la dirección de servicios municipales a la comunidad no da respuesta a la petición. El exhorto también es para los mismos habitantes de estas colonias, ya que son ellos principalmente quienes tendrían que hacer el esfuerzo de tirar su basura a la hora que pasa el carro recolector, agregó la afectada. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.